Las agencias municipales de Monte Albán, San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapan, son entre otros los puntos rojos que los taxistas de la capital oaxaqueña han catalogado por el alto índice de delincuencia, debido a que se han convertido en lugares donde no pueden entrar a dejar o recoger pasaje. Pues últimamente ha crecido mucho la inseguridad y aquí pues la verdad digamos uno es la necesidad que uno tiene de trabajar y pues se tiene que exponer pues no, lamentablemente a veces pues no pueden andar escogiendo digamos las, seleccionando las dejadas y pues uno se para inocentemente pero pues no sabe uno la verdadera intención de las personas. ¿Qué zonas son las que catalogan ustedes como puntos rojos? Pues yo diría que en general ya ahorita ya la inseguridad ya está en todos lados, pero nosotros como taxistas por lo regular siempre tenemos más preocupación en las zonas de Monte Albán, San Martín, todo por allá desde en esa zona siempre tenemos más precaución. Y es que aseguran que algunos lugares, entre ellos la colonia Ladio, hasta cuota les piden para pasar, de lo contrario dan motivos para ser ultrajados. Pero no tiene sus riesgos, sobre todo en la noche, ahorita desgraciadamente hay muchos puntos, que nosotros le llamamos puntos rojos, donde pues ya la verdad después de las nueve, diez de la noche ya nos subimos, porque encontramos que grupos de cholos, bandilleros y ya la verdad no. ¿Como qué zonas? Pues podemos decir la zona alta de Monte Albán, la colonia de Ladio, es por el rumbo de Axompa, son puntos donde pues ya ahorita ya no va porque nos están asaltando también y bueno, de esa forma, o sea, a veces como que piden cooperación y en lo de la cooperación que puede entrar o X a la colonia, pues ya nos asaltan, ¿no? Otros aseguran que la violencia y la delincuencia están en todos lados, ya no confían en nadie por mejor vestido que estos estén, pero ¿qué pueden hacer? Tienen que levantarlos, pues es parte de su trabajo. No, pues a veces hay buenos momentos y malos momentos, ¿no? Como que sí es peligroso también, mucha gente piensa que no, pues pero sí, la verdad. Ahorita ya ni sabemos a quién subir, ¿no? Ya hasta el más vestidito creo nos va a chingar todavía. Miguel Ángel, ¿cuáles son los puntos rojos que ustedes pues han catalogado ya en Oaxaca? No, pues Viguera, Montalbán y Yatareni de ese lado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.